Muy buenos días y bienvenidos al parte de 3C News, el noticiario que informa de lo que se está hablando en las últimas 24 horas en Fuerteventura. Radio Sintonía Fuerteventura informa de que la isla baja el nivel de alerta 2 por COVID-19, una información que se lleva a 113 me gusta y 15 comentarios. Según Noticias Fuerteventura, Tui, Nege, Puerto del Rosario y Pájara capitalizan los nuevos contagios. Los nuevos contagios colocan la incidencia acumulada a 7 días en 46,8 casos por cada 100.000 habitantes. Este dato ha conseguido 11 reacciones y un comentario. Volvemos a Radio Sintonía Fuerteventura, donde anuncian que Tui firma un ERE que afecta a 165 trabajadores en España. Es una noticia que ha cosechado 20 reacciones y 11 comentarios. En Fuerteventura Hoy informan de que pasan a disposición judicial el conductor y copiloto del atropello de dos menores en Puerto del Rosario. Al conductor se le acusa de conducción temeraria, atropello con lesiones y omisión del deber de socorro. Desde Fuerteventura Hoy también se hacen eco de que la isla contará con una estación desaladora basada en energías renovables. Podría implantarse en la granja experimental de Pozo Negro en Antigua para uso agrícola. En GESCOVID informan de que el FBI investiga el amaño de apuestas deportivas en Counter-Strike Global Offensive. Y con esto nos despedimos hasta el lunes. Muy buenos días.